¡Suscríbete al canal! ¿Habrá algo por aquí? No, no mucho. Ahí está Tenzin, si lo podéis ver. Está en el arco aquel. ¡Hola, gente desconocida! ¡Coño! ¡Qué tonto! ¡Qué bonito paisaje! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! Se agradece un poco de investigación, en vez de tanto disparo, ¿no? ¿Habrá algún tesorillo? ¿O ya los he cogido todos? No sé, no sé, no sé. ¡Gallinas! 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 ¡Coño! La puerta esa le tenían que echar tres en uno, ¿eh? ¡Madre mía, el paisaje! ¡Hay montañas! Tiene caza fresquito, ¿eh? ¡No hay nada! ¡Nada! ¡Solo gallinas! ¡Hola! ¡Eh! ¡Si la dios ha cuadrado, saluda! ¡Hola! ¡Je! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo te va? ¡Je! ¡Podemos socializar con la gente! Es en plan, ¡Hola! ¡Soy sociable! ¡Eh! ¿Qué tal socio? ¡Je! ¡Gracioso! ¡Hola! ¡Je! ¡Le duele cuando intenta pegar! ¡Sí! ¡Hola! ¡Me alegra ver! ¡Je! Bueno, vamos. Vamos a seguir a Tenzing. Vamos a dejar una tontería. Está allí el pobre esperando. ¡Disculpa! ¿Qué? Por si acaso... ¡Tu puta madre! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Je! 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 Un momentito, Tenzing. Voy a investigar un poco. Por aquí arriba creo que no he subido. ¡Joder! Este sitio es enorme. ¡Ah! Veamos que hay por aquí. Parece que no hay nada. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Jum! ¡Mmm! ¡Hay niños! ¡Eso es! ¿Le das a la pelota? Me gusta investigar las casas ajenas, como en el celda de romper cosas. ¡Ehm! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Nos pega una cosa y nos mata. ¡No le pegas a los niños, Nate! ¿Por qué tiene? ¡No, a Nate no le gustan a los niños! ¡Venga, vamos! ¡Dale una patada! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Lánzala! ¡Lánzala! ¡Olvídalo! Estos niños no saben jugar. ¡Mmm! Allí se puede subir. ¡Claro! Un teléfono móvil con wifi. ¡Coño! Ya decía yo. Tiene que haber algo. ¡Joder! ¡46 de 100! ¡Vale, vamos! ¡Ehm! Tengo unos cuantos ya. Disculpe, buen hombre. ¿No llevará un teléfono móvil encima? Estás tú perdido, eh, Nate. Me parece a mí. ¡Ajá! ¡No llevará! ¡No llevará un teléfono móvil encima de mi madre! ¡Suscríbete! ¡Ya han trajado a mi madre! ¡Puérdite! ¡Hola! 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 ¿Cómo pasa el tío de nosotros, eh? Con esa cara. Me parece que no. Joder, macho, que curra hasta el pueblo. Tiene vida, pero no tiene teléfono. Se han escondido. Uy, que le pega ahora. ¿Imagináis qué pasa en el Skyrim? Le pegas a una gallina y el pueblo contra ti. Se ríen de mí, cabrones. Estúpido. No puedo subir, no puedo subir. ¿Dónde se ha ido Tenzin? Ah, vale, está ahí arriba. Vamos a mirar aquí atrás, primero. No me quiero dejar nada sin mirar. Ay, mira. Sabía que tenía que haber algo. Que sí, que sí, que ya voy. Te calles. Es que no puedo correr. No hay nada más. Bueno, vamos. Vale, ya estamos. Justo cuando creía que no tenía nada que perder. Nate. Gracias a Dios que estás bien. Lo siento, no... Tranquila. Elena, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Dime cuánto llevo aquí. Solo unos días. Seguí las huellas del accidente. Seguí las huellas del accidente. ¿Qué demonios fue lo que pasó? Tenía razón respecto a Chloe. Ella no estaba esperando a que la rescataran. ¿Ella te hizo esto? No, no, no. Es a Flynn a quien se lo debo. Se fue good. Ya, ya. Ned Gottsen son. Coño. Vamos, alguien quiere conocerte. Habla chapurreau. Bueno. El misterioso huésped ha despertado. Nate, este es Cash Shaffer. ¿Cómo se encuentra? Bien. Gracias. Bien. Por favor, siéntese. Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake. ¿De verdad? Sí. Hace unos 70 años. Llegué aquí como usted. Me trajeron a la aldea Moribundo. El último superviviente de mi compañía. Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet y allí. Dar con Shambhala. Lo que querían era la piedra Shintamani. Así pues, amigo mío, ¿dónde ha encontrado esto? En Borneo. ¿Por qué? Esa es la llave a Shambhala. Este es el objeto que su rival necesita desesperadamente, aunque no lo sepa. Creo que sí lo sabe. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. En serio. Pero estoy harto de esto. No. Le han vencido, ¿eh? ¿Ha terminado su búsqueda? Sí. Algo así. ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿De dónde has sacado a este? Créame, joven amigo, su ego se recuperará. Y tiene suerte de estar vivo. La gente no deja de decirme la suerte que tengo. Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda. Nate. No, Elena, basta. Vamos, se acabó jugar a los héroes. Su adversario no se rendirá. No se detendrá hasta poseer lo que tanto desea. ¿Ah, sí? Pues que le aproveche. Ese es precisamente el problema. Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia han poseído solo un mero fragmento de la piedra Chintamani. Hombres como Tamerlán, Gengis Khan. Si una simple esquirla otorga tal poder, ¿en qué no se convertirá aquel que posea la piedra completa? Chanchán. ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca, Nate. Bien, entonces Lazarevic está como una cabra. Persigue un mito. ¿Y si no es así? Elena, vamos. Pero, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. Tenzin, conganye salatí corre. Halle los restos de mi expedición y tendrás su prueba. Tenzin lo guiará. Claro, nos vamos a entender perfectamente. Acabaré lamentando esto. Tú vuelves de una pieza. Mmm, Elena quiere tema. Tú de mi idioma ni una palabra, ¿no, tronco? Bueno. Parece tentador. ¿Qué pone? Tú estás intentando. Claro. ¿Para qué pregunto? Es que tonto también tú, ¿eh? No soy bueno con los acertijos, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera. ¿Cuándo ha sacado el machete? ¿Para qué necesitas eso? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Empezaremos el próximo episodio en la nieve ya directamente. Así que el like favorito si os ha gustado y... ¡Hasta la próxima! Das entraba... Bye. ¡Gracias!